Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás Así como Jonás fue un signo para los ninivitas También el hijo del hombre lo será para esta generación El día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación Y los condenará Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien que es más que Salomón El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación Y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que lindo entonces lo que estamos escuchando aquí Verdad, del Evangelio según Lucas Nos están llamando a una conversión Pero sincera, concreta Jesús le llama Esta es una generación malvada Porque no nie convertirio Y no hay entonces una conversión sincera No hay entonces Porque la conversión siempre tiene que ser De por sí es una sinceridad del encuentro con Dios Es una sinceridad de nuestra parte a la propuesta del Señor A nuestra propia realización Y entonces Jesús cuando vuelve a ver a esta generación Que está yendo detrás de él Pero con otras intenciones En realidad no nie convertirse Esto es muy importante pienso queridos amigos Para nuestra sociedad Para nosotros mismos Porque ñandé jateco muchas veces Pero en el fondo, en el fondo Jateco ya se hace solamente cuestión de fetichismo Allí va, fetiche Va y se vea Una verdadera conversión Sino que jateco y ñandé Ni a ñandé de expectantes Como mirando Qué es lo que Dios va a hacer En el mundo O Dios va a hacer En nuestra iglesia O qué Dios va a hacer En nuestra sociedad Qué Dios va a hacer En mi vida Qué Dios va a hacer Entonces en nuestra iglesia Entonces Y andéco peaya Y boicora Ay ente Oíja te cuña Maña Sin embargo El Señor cuando dice Esta es una generación malvada Es justamente por eso Porque después continúa Miren lo que dice Comenzó a decir Esta generación pide solamente un signo Un milagro Y no le será dado otro que el de Jonás Es decir Pebeo peguero ya Loicotajala cambio Pebeo peguero ya La penica tujala peyapobe cambio Es decir Ustedes Son los que después al final Van a ser capaces De producir este cambio Pebeo peguero ya Tendiendo un signo A ver si sucederá No Aquí entonces O nos arremangamos en serio Y comenzamos a trabajar Comenzamos a dar lo nuestro O si no queridos amigos Recuerden Que el mundo Seguirá de la misma manera Si nosotros queremos Una familia Que cambie Una familia Que alabe a Dios Una familia Que vea El obrar Y la fuerza Del Espíritu En su familia La presencia de Dios Va Oye Y agua Puey tañan No Todo el Espíritu Santo Ya se me va a aparecer Pañandé Y no queridos amigos Ese Espíritu Santo Ciertamente Que va a aparecer Desde el momento En que nosotros Comenzamos a movernos Desde el momento En que nosotros Comenzamos a dar pasos De afianzarnos Fortalecernos Pero siempre va a ser Entonces con esa colaboración Nuestra querido Apeango la verdadera conversión La conversión es cuando Nosotros asumimos Nuestro camino de cambio Nuestro camino de salvación Entonces por eso Les diré Ustedes piden un signo Y no les será dado Otro que el de Jonás Pee Pendúana Peshara Eva Peña De Yara O Yapoma Baecue Durante toda la historia Y así como el Señor Ya hizo tantos signos Durante toda la historia Así también Ese signo Se realiza En la historia De cada uno de ustedes En la medida En que ustedes Se comprometen En la medida En que ustedes Comienzan a hacer Ustedes saben Que también Incluso Y eso me gusta muchísimo Porque va muy de acuerdo Con este evangelio Y cuando Juan Capítulo 2 Versículo 1 al 11 Te habla De la famosa ¿Verdad? Este El famoso milagro En Cana de Galilea El vino que se convierte El agua que se convierte En vino ¿Verdad? ¿Qué es lo que les dice? Llenen ustedes Llenen ustedes Esas tinajas Hasta el borde Ese es el esfuerzo humano Ustedes tienen que poner Lo suyo No se les dará Un signo Como si fuese Una cosa Mágica La religión Queridos amigos No es Cuestión mágica La religión Es empeño Ya la misma palabrita Lo dice ¿Verdad? Es re Ligarte Ligarnos A nuestra propia esencia Ligarnos Es decir Unirnos A nuestra propia existencia Tenemos la inteligencia La libertad La voluntad La capacidad De amar Para que podamos Hacer Justamente Que este mundo Sea diferente Para que el reino De Dios Venga en medio De nosotros No se les dará Otro signo Más de aquello Que ya encontramos Y que se nos cuente Y que se nos narra El signo De Jonás Así como Jonás Fue un signo Para los ninivitas También El hijo del hombre Lo será Para esta generación Queridos amigos Vamos a pedir Esta gracia ¿Verdad? Que cada uno De nosotros Pueda entender Que solamente Cuando comenzamos A poner lo nuestro Nuestro esfuerzo Nuestra dedicción Y sobre todo Nuestro convencimiento Que somos nosotros En construir El reino De Dios Un reino De paz Un reino De justicia Un reino De equidad Un reino De felicidad Quiere decir Entonces Que Dios Está en medio De nosotros Que así sea Que así sea Un reino Un reino Gracias por ver el video.